Avanzan a preparación Temuco, Padre Las Casas y Melipeuco. Desde este jueves entonces, después de permanecer por meses en las etapas más restrictivas del plan Paso a Paso, finalmente Temuco y Padre Las Casas avanzarán a fase 3 de preparación. Esta mañana, el Ministerio de Salud anunció cambios para seis comunas de la región. Avanzan a preparación todos a partir del día jueves a las 5 de la mañana. En la región de la Araucanía, Temuco, Padre Las Casas y Melipeuco. Avanzan a transición en la región de la Araucanía, Gorbea y Freire. Retroceden a cuarentena en la región de la Araucanía, Galvarino. Llegada de la capital regional a preparación fase que permite reuniones en residencias particulares o cualquier evento de hasta 15 personas fuera del toque de queda, donde además se puede asistir a actividades presenciales de educación, parvularia básica, media, salas cunas, también a restaurantes, en espacios al aire libre o cerrados con ventilación en grupos de máximo 6 personas, realizar actividades deportivas en espacios abiertos en grupos de máximo de 25 personas, mientras que en espacios cerrados y gimnasios se debe asistir por grupos de no más de 8 personas por sala de clases y cumpliendo con los 2 metros de distancia entre la sala de máquinas. Estas son algunas de las tantas aperturas que tiene la fase 3. Y con los cambios anunciados el día de hoy en el plan Paso a Paso, la región quedará desde el jueves con 12 comunas en fase 1 de cuarentena, 11 comunas en fase 2 de transición y 9 comunas en fase 3 de preparación. La Araucanía experimenta actualmente una leve baja en los contagios. En las últimas 24 horas, con la aplicación de 2.777 exámenes PCR y dentígenos, se diagnosticaron 218 nuevos infectados. La región registra un 7% de positividad diaria y alcanza un total de 93.796 contagiados en pandemia, de los cuales 1.373 son activos que deben estar en aislamiento. Temuco con 256, Villarrica con 172 y Lautaro con 102 son las comunas con más contagiantes, mientras que Purén con 1, Melipeuco con 2 y Cunco con 5 son las que registran menos casos activos en sus territorios. Los hospitalizados por COVID-19 llegan este lunes a 338. 24 de ellos están en las unidades de tratamientos intermedios 93, en las unidades de cuidados intensivos 80, están conectados a ventilación mecánica. En los centros asistenciales públicos y privados de salud en la provincia de Cautín, quedan hoy 4 camas UTI y 5 camas UCI disponibles. Este lunes, el Departamento de Estadística e Información de Salud de ICE del Minsal reportó un nuevo deceso debido al coronavirus. El total de víctimas fatales de la pandemia ascendió a 1.706. Se trata de 1.250 muertes confirmadas y 456 muertes probables por causa COVID-19.